6 y 8 minutos de la mañana y es momento de compartir con ustedes las últimas actualizaciones, las últimas cifras reportadas por parte del Ministerio de Salud Pública y que corresponde precisamente a la situación de la pandemia del COVID-19 en la República Dominicana. Como todos ya saben, pues ahora también con una nueva variante del COVID rondando por el mundo, ya pues las autoridades de salud tomarán cartas en el asunto para justamente impedir que esta variante llegue a nuestro país. Sin embargo, tenemos cifras actualizadas de lo que va de coronavirus, sobre todo ya con los nuevos casos ya reportados, el total de fallecidos justamente también en las últimas horas. Así que bueno, cuando usted quiera, director, podamos tenerla por allí justamente las cifras actualizadas actualizadas justamente del boletín del día de ayer, corresponde, si no me equivoco, al 618, boletín 618 de coronavirus. Una situación que justamente que tenemos, bueno, nos van a compartir primero justamente acerca información de la nueva variante del COVID-19. Estados Unidos y otros países de Europa, como ya justamente hablábamos hace unos momentos, tenían justamente ya alerta, que han cercado ya sus países debido a esta nueva variante del coronavirus. Veamos. Nerviosismo mundial por una nueva variante del coronavirus. Aunque no está claro dónde surgió, científicos sudafricanos identificaron la nueva variante en la provincia de Gauten. La Organización Mundial de la Salud la denominó Omicron y la clasificó como altamente transmisible. Los expertos intentan comprender este viernes las cerca de 30 mutaciones en la proteína pico responsable de adherir el virus a las células humanas y qué significará para las terapias y vacunas desarrolladas hasta ahora contra el virus. Aún no sabemos mucho sobre esto. Lo que sí sabemos es que esta variante tiene una gran cantidad de mutaciones y la preocupación es que cuando tienes tantas mutaciones puede tener un impacto en cómo se comporta el virus. La nueva variante se ha relacionado con un aumento exponencial de 200 casos a casi 2.500 contagios diarios confirmados en las últimas semanas en Sudáfrica. Además, ya se ha identificado en viajeros a Bélgica, Hong Kong e Israel. La Unión Europea decidió cerrar sus puertas a viajeros provenientes del sur de África. La Unión Europea decidió cerrar sus puertas a viajeros provenientes del sur de África. La Unión Europea decidió cerrar sus puertas a viajeros provenientes del sur de África. La Unión Europea decidió cerrar sus puertas a viajeros provenientes del sur de África. La Unión Europea decidió cerrar sus puertas a viajeros provenientes del sur de África. La Unión Europea decidió cerrar sus puertas a viajeros provenientes del sur de África.